Que todo mundo ante el orden, tu siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasa en los días, yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Que estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasa en los días, yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás. Y así pasa en los días, quizás. Con sentimiento. ¿Dónde está mi mamá? ¡Oye! Y así pasa en los días, yo desesperado, quizás, quizás, quizás. Y contestando, quizás, quizás, quizás. Y así pasa en los días, yo desesperado. Y así pasa en los días, yo desesperado. Quizás, 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 quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Amor